hola buenas tardes mis señoras hermosas como estan como estan este dia espero que muy bien este mira ahora vamos a hacer otro collar de graduacion pero ahora va a ser en rojo y en blanco lleva estos dos colores es para otra escuela y pues van a ser dos rojos dos blancos y luego va a llevar rojo tambien no mas tambien va a llevar blanco pero ahorita lo voy a buscar y este aqui tengo el dinero que va a llevar va a llevar como cuatro mariposas en dinero como esta y va a llevar dos corazones como este ahorita te voy a enseñar como los voy a hacer aqui tengo el glue aqui tengo la aguja por si la necesito tengo tijeras tengo las liguitas tengo hilo aqui tengo los gorritos de graduacion aqui tengo la pistola y una mariposa roja por si la necesito y pues ahorita vamos a empezar pero si ocupo algo mas pues luego lo voy a poner porque a veces se me olvidan pues todo lo que lleva oh mira aqui esta el otro gorro mas grande que necesito entonces pues vamos a empezar mira esta es otra manera para empezarlo ahora voy a dejar los listones que van a colgar de este lado aqui vamos a dejar los dos listones blancos adentro y el rojo afuera entonces le voy a dar esta voltita aqui asi para sacarlo para este lado hay asi que te quede tu sabras de que tamaño lo quieres dejar yo los voy a dejar de este tamaño que son como cuatro dedos entonces haces esto aqui asi mira asi ahi asi entonces ya agarras estos aqui porque quiero que que el blanco quede adentro aqui deje la cuarta de liston y ahora vamos a empezar como te digo al empezar es un poquito medio dificil pero asi lo vamos a agarrar y decidimos poner el el rojo adentro y este ya lo vas haciendo asi metes este aqui asi y le das el tamaño a este que te quede apretadito mira hay asi que te quede apretado lo puedes sostener con un con un alfiler con lo que tu quieras asi mira entonces ya todo el tiempo va a ir hacia arriba esto todo el tiempo ok y le jalas a este otro si te queda un poco flojo y mira asi te va a quedar como amarrada de una corbata esta es la otra forma de hacerlo sin coser pero pues casi es lo mismo mira aqui lo vamos a hacer asi le jalas aqui y le aprietas aca la vuelves a meter hacia arriba mira mira ves y el blanco nos va a quedar a los lados y el rojo en medio mira aqui ya llevo un buen pedazo mira y tambien te quiero decir las medidas del liston mira es 7.8 que vienen siendo como 7 yardas aqui dice y 2.2 centimetros lo que tiene de ancho y este en centimetros son 6 metros 40 centimetros y este es y yo le recomiendo siempre que agarren este liston que tiene rayitas aqui porque los que hacen con el liston satinado que esta liso ese se desbarata se hace bien aguado y este tiene como almidon y quedan bien bonitos ves ahorita que lo termine se los muestro mira pues asi me va quedando por la parte de atras esta quedando en rojo ves como se teje queda en rojo y por aqui por lo de enfrente el rojo va quedando en medio y los blancos por un lado asi va a quedar bien bien hermoso y a este le deje aqui los listones de este lado entonces pues vamos a seguir ya le llevo la mitad de largo y este ahorita lo termino en un ratito ok mira aqui ya casi ando terminando porque ya ya mire y ya tengo lo largo que lo quiero y aqui nomas le doy otra tejida y mira lo facil que es ves metes el liston aqui asi como siempre para arriba si te queda flojito nomas le haces esto aqui asi ves entonces aqui ya lo voy a acomodar voy a medirlo otra vez bien y pues ya ahorita te muestro ok pues mira aqui ya lo termine y aqui ya voy a a cortar yo voy a cortar este aqui porque porque lo voy a coser aqui en esta otra parte no puedo dejar mas de estos listones porque no le voy a hacer reñudo no a este yo le voy a pegar los las cosas de graduacion aqui asi y ya seria una cosa muy grande aqui entonces pues voy a cortarlo mira aqui voy a meter el ultimo aqui asi lo voy a sacar todo completo ahi asi me va a quedar asi voy a cortar este aqui asi voy a cortarlo y este aqui tambien ok entonces dejame cortar mira pues aqui ya lo corte este lo voy a acomodar asi porque lo voy a lo voy a coser solamente unas puntaditas mira ya cosia esta parte y ahora voy a coser esta otra para que me quede bien pues bien seguro a mi no me gusta que se vayan a desbaratar lo puedes pegar con glue pero a mi se me hace mas seguro asi cosido como te dije aqui deja los listones estos largos entonces este lo voy a pegar aqui asi puedes pegarlo aqui arriba o por debajo como se te haga mas facil a ti y a mi para que se vea bonito lo voy a dejar por abajo porque voy a arreglar las otras cositas aqui y lo voy a pegar ok lo voy a coser tambien este hacia abajo mira aqui ya termine de coserlo y quedo bien macizo bien seguro mira ves asi lo queria mira aqui ya voy a pegar la plaquita y aqui va a ir el gorro pues asi me quedo de largo el collar y asi es como lo queria entonces ahora ya voy a a pegar este gorrito que me gusto mucho me estoy poniendo el glue lo voy a poner aqui asi abajo arribita de la placa mira no encontre de otros pero este este se ve bonito ves entonces ahora ya voy a pegar las las mariposas le iba a poner de otras tambien pero no asi dice mi hija que asi quedan bien le voy a poner 4 y 2 corazones aqui mira asi aqui ya las termine de pegar las las mariposas mira y asi tienen que quedar bien bonitas ahorita ya nomas voy a pegar los gorritos estos rojos que les voy a poner aqui a la mariposa aqui les estoy poniendo los gorritos mira nomas a las mariposas para 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 que quedó bien lindo con mis señoras hermosas aprendan para que les hagan a sus niños de de high school del kinder de del grado que sea para cuando se van a graduar y pues mis señoras hermosas se suscribiendo compártanlo denle like y pues para seguir agarrando más suscriptores y señoras entonces pues miren qué bonito quedó y pues aquí los veo en el próximo vídeo y pues muchas gracias